Bueno, quiero decirte que el presupuesto este año, no el presupuesto, más bien dicho, el costo de operación del instituto y todo el apoyo que se les ha brindado a los migrantes que han sido atendidos por esta oficina o por este instituto a lo largo de toda la frontera de Tamaulípeca ha sido destinado por nuestro gobernador Alencio Francisco García Cabeza de Bácaras. En este año no recibimos el apoyo federal que año con año recibíamos el Fondo de Atención a Migrantes, por lo que nuestro gobernador destinó recursos extraordinarios para la atención.